¡Viva! ¡Arriba! Poco a poquito te conocí ¡Eso! Poco a poquito me enamoré ¡Vuerte! Poco a poquito te conocí ¡Vuerte! Poco a poquito me enamoré ¡Mira mujeres! Tengo que ir, siento por ti ¡Ay amor! Es único y verdadero ¡Escucha! Tengo que ir, siento por ti ¡Chicas! Es único y verdadero ¡Y no deja las 11! Así debe ser Debe ser la puni Guayuna y jamás ¡Sorte da la puni! Así debe ser Debe ser la puni Guayuna y jamás ¡Viva! Poco a poquito te conocí ¡Eso! Poco a poquito me enamoré ¡Vuerte! Poco a poquito te conocí ¡Vuerte! Poco a poquito me enamoré ¡Mira mujeres! ¡Viva! El amor que siento por ti ¡Ay amor! Es único y verdadero ¡Escucha! El amor que siento por ti ¡Chicas! Es único y verdadero ¡Y no deja las 11! ¡China! ¡Arriba! Poco a poquito te conocí ¡Eso! Poco a poquito me enamoré